Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. El Señor es mi pastor, nada me falta. Radio Natividad 101.7 FM presenta Configurando pastores al estilo de Cristo. No te vayas Señor, quédate conmigo. Porque anochece ya, porque está de los míos. Muy pero muy buenas tardes, queridos hermanos que nos escuchan a través de Radio Natividad 101.7 FM. Qué alegría estar de nuevo con ustedes este viernes, viernes, viernes 21 de enero del 2022. Estamos un día después de la celebración del patrono de esta gran ciudad, de la cordialidad de San Sebastián. Y nosotros desde el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, en Manuel y Brandon, le damos la bienvenida. Así es, queridos hermanos. Buenas tardes para todos. Nos encontramos otra vez aquí con ustedes para seguir compartiendo otros temas de catequesis. Nosotros nos encontramos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Así es, Emanuel, y desde ya saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la emisora católica del Táchira por la 101.7 FM y la 95.7 FM en toda la zona montañosa de nuestro estado Táchira, en toda la zona metropolitana. También a todas las personas que nos sintonizan desde la frontera, desde Ureña, San Antonio, Capacho, desde Rubio. Todas las personas que nos sintonizan desde la zona sur de nuestro estado del Piñal, Abejales, Naranjales, desde Santa Ana del Táchira, desde San Josecito. Todas las personas que nos escuchan desde Palmira, desde El Torbe, desde Cordero. Gracias por su sintonía. Hoy, como ya lo decía Emanuel, seguiremos compartiendo muchos más temas de catequesis con todos y cada uno de ustedes. Hoy con un tema muy importante que estoy seguro que muy poco han escuchado, pero que tenemos que nosotros conocer y saber para así poder vivir a plenitud nuestra vida cristiana. Así es, y va de la mano con lo de la semana pasada. ¿De qué hablábamos la semana pasada? Las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales, esto se va muy de la mano. Aquellas que nos ayudan a ser buenos cristianos. Así que si usted quiere compartir con nosotros, si usted quiere también interactuar con la gente de Configurando Pastores y de Radio Natividad, escríbanos a través de 0414-700-1533 o también llámenos a través de 076-343-1662. Estamos también a través de la plataforma de YouTube como Radio Natividad o en Instagram como arroba radionatividad o césacerdote.sc. Y nosotros vamos a una pequeña pausa musical, pero ya retornamos con más de la emisora católica del Taché. Configurando Pastores en Natividad Retornamos, queridos hermanos, a nuestro programa Configurando Pastores. Y bueno, ya estábamos hablando de que la semana pasada hablábamos de las virtudes cardinales, aquellas que nos ayudan a ser buenos cristianos. No solamente quedarnos con el título de cristianos y ya, sino ir más allá, ser buenos cristianos, viviendo estas virtudes de la prudencia, cuáles más eran, Brandon, la justicia, fortaleza y la templanza. Y bueno, entonces para seguir con esto, vamos a enriquecernos más con un tema de catequesis que para muchos cristianos pues les cuesta, ¿no?, abundar en este tema. Estos días Emanuel ha estado preparando todas las catequesis de los viernes y dijo, Brandon, las personas poco conocen por qué a veces los sacerdotes se visten de verde, por qué los sacerdotes se visten de morado, por qué usan el color rojo, por qué algunas veces los vemos de blanco. Dijo, es importante que le hablemos a las personas que escuchan la emisora católica del Táchira sobre el año litúrgico. Es así, ¿no es, Emanuel? Sí, así es, para que aprendamos. Para que podamos aprender todos juntos. Quizás usted y yo nos hemos preguntado alguna vez por qué el color de los ornamentos del sacerdote, de dónde es que surge esta sincronía entre las fiestas, o por qué iniciamos con la Navidad del año litúrgico, y por qué sigue el tiempo ordinario, qué es el tiempo ordinario, por qué está el tiempo de cuaresma, por qué la preparación después de miércoles de ceniza son 40 días, por qué se dice que el tiempo de la Pascua es el tiempo más importante de la vida de nosotros los cristianos, por qué están las fiestas de los santos, por qué están las fiestas grandes de la iglesia, ¿no? Eso es lo que vamos a compartir hoy con todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo a explicarles el significado del año litúrgico. Entonces, como cristianos debemos saber que la iglesia celebra en entero el misterio de Cristo, desde el nacimiento hasta su última y definitiva venida, ¿sí? Es este el año litúrgico. ¿Qué es el año litúrgico, Brandon? El año litúrgico efectivamente se llama así, o año cristiano, porque es el año que la iglesia celebra, en el que la iglesia celebra el misterio de Cristo, ya lo decíamos, desde su nacimiento hasta la parucía, aunque la parucía no ha llegado, sino es hasta la muerte y resurrección del Señor. Este año comprende todo este tiempo, pues bueno, es un espacio que la iglesia brinda a todos los fieles para que podamos vivir esta historia de salvación del Señor. El tiempo en la iglesia se divide en dos partes. Bueno, nosotros como iglesia vivimos el kairos. Esto es un tema bastante amplio, pero que es importante que lo podamos mencionar para poder entender el kronos. Kronos y kairos son dos palabras griegas. La primera significa el tiempo común, nuestro tiempo diario, el tiempo que nosotros podemos cronometrar o el que nosotros mismos vamos midiendo. Y el kairos, el kairos es el tiempo de Dios, es el tiempo que nos viene dado de Dios. Entonces, nosotros en el año litúrgico hacemos de nuestro kronos un kairos y de esta manera, inmersos en la historia de salvación del Señor, es que podemos vivir a plenitud todos y cada uno de los momentos importantes de la vida de Jesús que nos ayudan a nosotros a profundizar más en la fe y a ser cada vez mejores cristianos. Por tanto, el año litúrgico es una realidad salvífica, ¿sí? Entonces ya le decíamos, empieza en la temporada del mes de diciembre con el adviento, ¿sí? Que es cuando empezamos en preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, no empieza de una vez con el nacimiento, sino en una preparación para el nacimiento, ¿sí? Para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a la medida de los años, bueno, está la cuaresma, está el tiempo pascual, el tiempo ordinario, ya iremos abundando más en este tema, pero culmina con, ya lo decía nuestro hermano Brando, la parucía, ¿sí? Entonces, bueno, que no ha llegado, pero es como una rememoración ciertamente de esta celebración. Entonces, con Cristo Rey, con Cristo Rey finaliza el año litúrgico. Efectivamente, hermano, nosotros en la iglesia celebramos el año litúrgico a través de un ritmo cíclico. Si alguna vez usted ha participado de alguna experiencia parroquial, usted ha seguido parroquial, los hordos de la misa y algunos otros documentos tienen reflejado a manera de círculo todo lo que comprende el año litúrgico. Y esto porque, bueno, el año litúrgico va relacionado directamente a diversos elementos cósmicos que nos van a nosotros ayudando a determinar algunas fechas importantes, como la fecha de la Pascua, que es sobre la que se dirige o se agrega y se arregla todo el año litúrgico. Primero se ubica el tiempo de la Pascua, el día de la Pascua del Señor, y es de ahí donde nosotros podemos enmarcar las diversas fiestas que celebramos en la iglesia. Así es, el Papa San Juan Pablo II en la Constitución Conciliar sobre la Sagrada Escritura nos dice que el año litúrgico es el camino a través del cual la iglesia hace memoria del misterio pascual de Cristo y lo revive. Fin de la cita. Madre mía, aparte de cita, tremendos santos. Hay que entender que el año litúrgico tiene una noción netamente existencial. Nosotros tenemos que hacernos partícipes de cada una de las fiestas que la iglesia nos permite vivir y es a través de ellas que nosotros podemos vivirla. Vivir las fiestas no simplemente por vivirla como una fiesta de un día ya, sino que algunos autores hablan de que el año litúrgico se debe vivir como una especie de sacramento. Y no precisamente porque se encuentre dentro de los sacramentos que ya nosotros vivimos, sino porque la vivencia del Adviento, la vivencia de la Cuaresma, la vivencia de la fiesta de la Navidad, la vivencia de la Semana Santa, de la Pascua, no solo pueden pasar por nuestras vidas y ya como un tiempo que esperamos. La Semana Santa es un tiempo para muchos divertido que para ir a pasear, al igual que diciembre. No, yo creo que nosotros como cristianos, y esto va muy ligado al programa de la semana pasada, pues tenemos que luego desde luego vivir las virtudes y acrecentarlas. Decíamos que las virtudes están como semillas y que tenemos que abonarlas, regarlas, acompañarlas para que vayan creciendo. Y una de las maneras para ser mejores cristianos, pues efectivamente es, Emmanuel, que nosotros podamos vivir a plenitud esta fiesta que la iglesia nos invite. Entonces, si yo veo la fiesta de la Natividad del Señor, si yo veo el Santo Tríodo Pascual, no como algo que tiene que pasar y que va con el suceder del tiempo, sino como algo que yo quiero para mi vida y para que me ayude a mí a crecer, pues lo voy a hacer diferente. Y los sacramentos son instituidos por Cristo para manifestar a nosotros los hombres la gracia. Y así deben ser estos días que la iglesia nos permite vivir. Que yo a través de estas celebraciones las pueda vivir y pueda también recibir la gracia que el Señor me quiere manifestar a través de estos signos, a través de estos ritos, a través de la liturgia, que es el culto oficial que tributa toda la iglesia en la persona de Cristo para la salvación de las almas. Nosotros tenemos que entender que el año litúrgico, el año en el cual vamos caminando, pues es un periodo que la iglesia nos brinda a nosotros para crecer en la fe, pero también para hacer la vida en nosotros y de esta forma poder alcanzar lo que todos los cristianos esperamos, que es la santidad. Así es. Entonces, ciertamente el año litúrgico debemos contemplarlo y vivirlo, ¿sí? Para, como lo dice nuestro hermano Brandon, estar en medio de este misterio de Cristo, ¿no? Hacerlos presencia. Estar en Él y, bueno, ya una vez viviéndolo, entonces no pasar así tan en vano, como lo dice, sino saber por qué estamos viviendo el tiempo de allá al viento, entonces una preparación para el nacimiento de Dios, entonces debemos vivirlos desde el corazón, ¿sí? Y entonces ya haciéndolo vida, pues podemos vivir una mejor Navidad, igualmente en el tiempo de cuaresma, una preparación para la Semana Santa, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que el año litúrgico va ligado a la liturgia, ¿sí? A la liturgia y, bueno, toda acción litúrgica en la iglesia cumple una misión muy importante y es la unión de Dios con el hombre o del hombre con Dios. Esto a través de la mediación de una persona muy importante que está en nuestras vidas y que tenemos que pedirle que siempre more en ella y que no nos abandone, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mediador entre Dios y nosotros para poder recibir las gracias. Vamos a una pequeña pausa musical, pero ya seguimos conversando a través del año litúrgico. Usted, no se despegue de Radio Natividad. ...pastores. 4.20 minutos de la tarde en todo el territorio nacional y nosotros seguimos a través de la emisora católica de Altachira con Configurando Pastores al Estilo de Cristo, un programa de nuestro seminario diosesano, Santo Tomás de Aquino. Así es, hermanos. Y bueno, continuamos con la catequesis del año litúrgico. Para quienes van llegando, el año litúrgico es el tiempo que la iglesia a través de una vida cíclica vive para ayudarnos a nosotros a manifestar el amor de Dios en nuestra vida y sobre todo a poder vivir los misterios más importantes de la vida de Jesús, sobre todo el misterio de la pasión, muerte y resurrección y que estos se conviertan en nuestras vidas como sacramento indeleble que nos permitan a nosotros alcanzar la salvación. Así es, queridos hermanos. Entonces, teniendo en cuenta esto, el año litúrgico, un concepto superficial acerca de ello, entonces vamos a profundizar poco a poco para ir enriqueciendo más nuestra catequesis y pues cuando nos pregunten ya de más personas, pues podamos responderles. El año litúrgico tiene dos funciones. Una finalidad catequética que quiere enseñarnos los varios misterios de Cristo con la Navidad, la epifanía, la muerte, resurrección, acepción, etc. Entonces, el año litúrgico celebra el misterio de la salvación en las sucesivas etapas del misterio del amor de Dios cumplido en Cristo. Por eso, pues, va mediante desde la Navidad, como ya lo decíamos, entonces contemplas el misterio de Dios, pero a través de su Hijo, de Jesucristo. Por otra parte, el año litúrgico, como ya se los explicaba hace un rato, antes de la canción, tiene una finalidad salvífica. Es decir, cada momento del año litúrgico se nos otorga la gracia específica en ese misterio que vivimos, de la esperanza cristiana, de la conversión del corazón, de la gracia de sentirnos amados por Dios, de la gracia de sentirnos también pequeños ante Dios y nos invita a ser penitentes, o también el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte a través de la Pascua, el coraje y la valentía del Pentecostés, salir a evangelizar en la gracia de la esperanza, como lo vivimos en el tiempo ordinario. Nos apropiamos de los frutos que nos traen aquí y ahora a Cristo para la salvación y para nuestra propia santidad. Tenemos nosotros que vivir cada uno de estos momentos del tiempo litúrgico, del año litúrgico, para de esta forma poder alcanzar la salvación, es una manera catequética porque nos instruye, porque nos ubica, porque nos hace conscientes del momento que vamos a vivir. Ya lo decía el Manuel, el año litúrgico inicia con el Adviento, preparamos a través de cuatro domingos, de cuatro semanas, el nacimiento del Salvador y en este tiempo, la liturgia nos va a hablar a nosotros específicamente de textos apocalípticos que hablan del fin de los tiempos, de cómo va a ser la parucía, porque ya viene el Salvador, porque ya viene el Mesías. Y ya luego la última semana va a ser una semana dedicada a través de la liturgia de la Palabra a lo que son estos textos que ya nos anuncian a nosotros lo que es la natividad del Señor, la natividad de aquel que ha venido a salvarnos. Luego de este tiempo e iniciar el tiempo de la Navidad, donde se nos narran a nosotros todos los momentos de la natividad del Señor, de cómo fue el nacimiento del Señor y esta fiesta termina el día de la Epifanía del Señor. Luego el tiempo que ahora vivimos nosotros, el tiempo ordinario y este tiempo que es un tiempo que nos enseña a nosotros la vida pública de Jesús, sus milagros, su actividad, lo que hizo, lo que no hizo, lo que preparó, los milagros. Hace poco, el domingo, veíamos la autorrevelación del Señor en la boda de Caná y todo esto para poder mostrarnos a nosotros ejemplos de la vida de Jesús a quien nosotros debemos imitar. Luego también vendrá el miércoles de ceniza, que es el miércoles de penitencia, donde iniciamos el tiempo de la cuaresma y es un tiempo donde toda la liturgia de la Palabra y la liturgia eclesial va a originar en torno a la penitencia, a prepararnos, porque ya va a llegar la hora en la que el Señor vaya a morir por nuestros pecados y luego con este tiempo de la cuaresma, que son 40 días, pues nosotros nos preparamos para vivir la Semana Mayor, que es la Semana Santa, donde conmemoramos el querigma, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Y luego desde el sábado de gloria, desde el sábado santo, pues nosotros vamos a celebrarle el triunfo del Señor en la muerte y vamos entonces a vivir el tiempo pascual, el tiempo de la alegría que el Señor ha resucitado por unos 50 días en preparación a el Pentecostés, que es cuando celebramos la venida del Señor, del Espíritu Santo sobre nosotros, sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, esta venida que nos recuerda que el Espíritu Santo vive en nosotros y que irradia ese fuego para que nosotros podamos seguir adelante y luego terminamos el año litúrgico con la otra parte del tiempo ordinario que es la que nos sigue manifestando nosotros la vida pública de Jesús. Así es, y cabe destacar, ya que el hermano Brandon nos ha hablado acerca de la liturgia de la Palabra que hay en cada uno de estos momentos especiales, de la Navidad, de la Cuarisma, él hablaba en cuanto a la liturgia de la Palabra, algunos textos bíblicos que nos recomienda la Iglesia, que manifiesta la Iglesia, que debemos leer durante ese tiempo, que son los que se ven durante la Sagrada Eucaristía. Entonces, la Santa Madre Iglesia recomienda unos textos bíblicos, que son los que se van conociendo a través de la Sagrada Misa durante todos los días. Entonces, por eso se les invita a los fieles, que no porque hoy se me ocurrió abrir la Biblia en tal texto y vamos a leer sobre esto. Y, o sea, si por así voy a leerla a mi modo, no, se les recomienda que, según como lo manda la Santa Madre Iglesia, ¿sí?, el Evangelio recomendado, la primera lectura, el Salmo del día, o si es domingo, pues la segunda lectura, o solemnidad. Entonces, bueno, leer con la Santa Madre Iglesia, ¿sí?, porque, bueno, ahí ya somos todos los católicos que estamos meditando el mismo Evangelio y la misma Palabra, ¿sí? El año litúrico también está el ciclo A, ciclo B y ciclo C. Durante cada uno de estos ciclos, pues hay una liturgia de la Palabra específica. Entonces, quiere decir que en estos tres años, ¿sí?, un ciclo por cada año. En cada uno de estos años nos meditamos una parte de la Palabra diferente. Entonces, en estos tres años meditamos completamente la Biblia. Entonces, bueno, ya le manobrando nos hablará más acerca del ciclo A, ciclo B y ciclo C. Ya, como es teólogo, entonces nos puede explicar. Una de las cosas importantes antes de los ciclos, que, bueno, no es más que lo que usted decía, ¿no? La Iglesia prepara, a través de su magisterio, pues la distribución de las lecturas importantes de las Sagradas Escrituras a lo largo de estos tres ciclos para que así todos juntos, pues, podamos hacer una lectura meditada a través de la vivencia de la liturgia, a través de la, en el caso nuestro, la liturgia de las horas, en el caso de, pues, todos y cada uno de nosotros, a través de la Pascua diaria, que es la Eucaristía, que podamos vivirla, ¿no? Una cosa que también es importante y que le decíamos al principio, que va de acuerdo en esto que hemos conversado, pues son los colores litúrgicos, o los colores que se van manifestando a través de los ornamentos, a través de algunos signos visibles dentro de nuestros templos, ¿no? El año, el tiempo del Adviento, se vive el color morado, ¿sí? Y es un color que simboliza la humildad y la penitencia. Este color se usa en la liturgia, en el Adviento, en la Cuaresma, y también en las fiestas de los difuntos, en las celebraciones de los difuntos. Y esto porque, bueno, se simboliza la humildad y la penitencia, la penitencia. Luego, en el tiempo de Navidad, en el tiempo de las fiestas de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de las fiestas de la Virgen María, en el tiempo pascual, se usa el color blanco o el color dorado, y ese simboliza la gloria, la inocencia y la pureza de nuestra alma. Luego, en el tiempo ordinario, que es el tiempo en el que ahora estamos, se usa el color verde, y es este color que, bueno, ya todos sabemos su significado, que es el color de la esperanza, que nos evita a esperar y a confiar en el Señor. Aparte de estos colores que son importantes, está el color rojo, que es el color que se usa en las fiestas de los apóstoles, en las fiestas de los mártires, pero también hay color que se usa el día de Pentecostés, y es el día que el obispo va a confirmar en las parroquias, administra el sacramento de la confirmación, y esto porque, bueno, esto simboliza el fuego de la caridad y de la sangre de Cristo. Y luego también... Hoy, por ejemplo, en el día de Santa Inés, usamos el color litúrgico de... El color litúrgico rojo. Por ser mártir. Por ser mártir, entonces nos simbolizaba el fuego de la caridad y la sangre de Cristo. Luego también en el tercer domingo del Adviento y el cuarto domingo del Etare, que es por la cuaresma, pues nosotros también usamos el ornamento rosa. Eso aquí se ve muy poco. Algunos sacerdotes lo usan, pero es porque este ornamento simboliza la alegría y el amor. En el Adviento simboliza la preparación de que ya va a nacer el Salvador. Y en la cuaresma, bueno, de que ya se va a cumplir la misión que el Señor tiene para todos nosotros. Así es. Entonces, podemos decir que en un lenguaje más simple, el año litúrgico honra religiosamente los aniversarios de los hechos históricos de nuestra salvación, ofrecidos por Dios para actualizarlos y convertirlos, bajo la acción del Espíritu Santo, en fuente de gracia divina, aliento y fuerza para nosotros. También quiero darle un saludito especial a mi mamá, Dora Leal, que nos sintoniza desde Santa Ana del Táchira, Brandon. Un saludo entonces a la señora Dora, también a toda su familia, Manuel, y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento desde Santa Ana del Táchira. Que Dios los bendiga ricamente. También a todas las personas que nos sintonizan desde la zona metropolitana, desde el Torbe, que estoy seguro que también nos escuchan. Dios les pague por su sintonía y también por formar parte de esta gran familia de Radio Natividad. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical, pero ya retornamos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Si quieren también pueden, a través de nuestro número telefónico, 044-700-1533, hacernos alguna pregunta o algún comentario. O también escribirnos para saludarlos, como no, y también para reportar sintonía. Ya volvemos con más de Configurando Pastores al Estilo de Cristo. Configurando Pastores a través de Natividad 101.7 FM y en la zona norte, 95.7 FM. 4 con 35 minutos de la tarde, queridos hermanos. Nos encontramos aquí siguiendo hablándole sobre el tema de catequesis del año litúrgico, para cada vez enriquecer más nuestro conocimiento y poder manifestarlo a nuestros hermanos, aquellos que tienen dudas, que no, pero yo no entiendo por qué hoy, por lo menos 21 de enero, por qué hoy el color litúrgico fue rojo, por qué el sacerdote se vistió con la casulla roja. Bueno, hoy el día de Santa Inés, virgen y mártir, en honor a ella, este fue el color litúrgico. ¿Y por qué se usa el color litúrgico rojo? Específicamente en el día de los mártires, en Manuel, el color litúrgico rojo se usa porque representa el amor ardiente a la caridad y, sobre todo, a Cristo. Así es, queridos hermanos. Entonces, es manifestación de eso mismo, ¿no? De los mártires que dieron la vida por Cristo. Entonces, también a la sangre, ¿no? Bueno, que nos corrija ahí el señor teólogo. A la sangre, efectivamente, del señor. Y luego, también nos recuerda el fuego de su espíritu. Bueno, ya nos decía Brandon acerca de los colores litúrgicos en cada parte del año litúrgico. Entonces, bueno, también, digamos, ¿qué contemplamos durante el año litúrgico en la etapa de la parte de Navidad? En esta se conmemora el nacimiento de Jesús en la iglesia, en el mundo y en nuestro corazón, trayéndonos una vez más la salvación, la paz, el amor que trajo hace más de dos mil años, mismo Dios, ¿sí? Nos apropiamos de los mismos efectos salvíficos en la fe y desde la fe. Basta tener el alma bien limpia y purificada, como nos recomendaba San Juan Bautista, durante el Adviento, ¿sí? Entonces, bueno, durante el Adviento, el tiempo de preparación con Juan el Bautista, ¿sí? Y, bueno, ya después, en Navidad, que contemplamos ciertamente esto. La Natividad del Señor. De este tema ya hablamos nosotros. Yo creo que todas las personas que nos sintonizan a través de la emisora católica del Táchira tienen que estar muy pulidas porque vamos terminando el tiempo de la Natividad del Señor. Y, pues, bueno, es un tema que hemos compartido bastante a través de Radio Natividad y de configurando pastores. No solo compartimos con ustedes sobre el Adviento algunos temas, sino que también algunos pasos para poder vivir el Adviento y también para poder centrar nuestra vida cristiana desde el Adviento. Así es. Luego viene la Pascua, ¿sí? La cual se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sacándonos de las tinieblas del pecado a la claridad de la luz. Nosotros mismos morimos junto con Él, para resucitar a una nueva vida llena de entusiasmo y gozo de fe y confianza, que se comprometía en el apostolado. Ese momento, el momento de la Pascua, lo antecede el tiempo de la cuaresma, que es el tiempo de la preparación para poder vivir esta gran celebración del Tríodo Pascual y, bueno, de toda la Semana Mayor que la Semana Santa, donde ya lo decía usted, Manuel, contemplamos la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. El tiempo de la cuaresma es un tiempo que va por 40 días, haciendo semejanza al tiempo que también duró Jesús en el desierto y luego este tiempo de preparación donde vinieron las tentaciones, del demonio y todo lo demás. Es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a nosotros a vivir la penitencia, a vivir la humildad, pero sobre todo a preparar nuestro corazón para que el Señor pueda también entrar en él y pueda transformarlo. Este corazón que muchas veces es un corazón de hierro, golpeado por muchas cuestiones o muchas veces también lleno de mucho rencor y de muchas cosas que puedan hacer daño a los demás, pues bueno, que el Señor pueda entrar y también lo pueda cambiar. Ese es un tiempo que la Iglesia nos permite para poder hacernos humildes nosotros de cara a Dios, para poder ser humildes nosotros mismos con nosotros mismos, valga la redundancia, hacernos pequeños, ver que somos tierra, que somos polvo y que sin Dios pues nada podemos ser. Y luego también el hecho de poder vivir nosotros el tiempo del triduo pascual, de la celebración de la pasión, la muerte y resurrección del Señor, pues que nos permita a nosotros también resurgir con el Señor de la tierra y resucitar a una vida nueva. Esta es la pascua anual. Ciertamente, todos los días en la celebración eucarística tenemos la pascua, ¿verdad? La pascua diaria. Sí, se celebra el misterio de la muerte, sí, la resurrección y bueno, pues consumimos el cuerpo de Cristo, sí, que es el perdón que se ha entregado por nosotros, el perdón de nuestros pecados. Entonces, todos los días tenemos una pascua, sí, nuestra pascua diaria, pero anualmente, sí, el año litúrgico permite un tiempo en específico, como lo decía nuestro hermano Brandon en la semana central, sí, el triduo pascual en el cual se centra nuestra fe para, especialmente para eso, para renovarnos, sí, para nacer de nuevo. Es el día más importante del año litúrgico, es la pascua, sí, nosotros celebramos tres, aunque es un poco similar, son tres momentos de la pascua. O la pascua anual, que es la que ya usted comentaba, es donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección, la pascua semanal, que es el domingo, por eso es que todos debemos ir el domingo a la Eucaristía, porque es el día del Señor, el día en que Cristo venció la muerte y resucitó para darnos vida nueva, y la pascua diaria, que es la Eucaristía diaria, la cual ustedes y yo asistimos. Luego de esto, también está en Pentecostés, se conmemora la venida del Espíritu Santo durante esta etapa, para santificar, guiar y fortalecer a su iglesia y a cada uno de nosotros. Vuelve a renovar en nosotros el ansia misionera y nos lanza a llevar el mensaje de Cristo con la valentía y arrojo los primeros apóstoles, los discípulos de Jesús. Entonces, bueno, ya una vez, siendo renovado por Él, resucitando con Cristo de la pascua, viene el tiempo de Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo posa sobre nosotros, porque es Él quien nos motiva a orar, es Él quien nos motiva a ir a la celebración de la Santa Eucaristía. Entonces, pues, ya con Él en nuestras vidas, pues podemos manifestar nuestro querer, nuestra alegría de ser cristianos. El tiempo del Pentecostés, como ya le decía, es un tiempo en el que la liturgia nos recuerda el momento en el que el Espíritu Santo defiende sobre el pueblo, sobre los apóstoles y sobre la Virgen María y les da un regalo muy importante que todos tenemos desde la confirmación y es los siete dones. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza y piedad y temor de Dios. Estos son muy importantes, así como las virtudes cardinales, así como las virtudes teologales son un regalo de Dios, es un don, es un regalo de Dios. Entonces, el Señor me da la gracia de tener la sabiduría, de tener el consejo, de tener la ciencia, de tener la fortaleza, de tener la piedad y de temer su santo temor para así poder ser un mejor cristiano y pues eso es algo que nos recuerda el tiempo de Pentecostés. El año litúrgico, entonces, ya para ir concluyendo, es un tiempo de gracia que la Iglesia nos regala, que se guía a través de algunos ciclos cósmicos para mostrar al hombre la salvación de Dios y también para poderla hacer vida en nuestra vida. Es un tiempo que tenemos que aprovechar para poder profundizar en la acción misericordiosa de Dios y que nos permita a nosotros también santificarnos a través de la vivencia de todas estas acciones litúrgicas. De esta manera, los días y meses de un cristiano no pueden ser tristes y monótonos. Sí, pues, al contrario, cada día pasa la corriente de agua viva que emana del costado abierto de Salvador. Quien se acerca y bebe, recibe la salvación y la vida divina y la alegría, el júbilo de la verdadera liberación interior. Sí, es vivir cada día, cada momento de la celebración, cada momento que nos pide la Iglesia. Y bueno, entonces ya no sería algo, ay no, otra vez la misa. Estar conscientes de lo que estamos viviendo. No podemos caer en una monotonía, ya lo decía usted. A veces pasa igual cuando rezamos el Santo Rosario o cuando vivimos alguna otra vivencia de piedad popular. En este caso, la Santa Eucaristía no es ir y repetir siempre las mismas cuestiones. Es que cada momento en cada Eucaristía se hace presente el Señor y cada momento de esos es muy valioso porque es el Señor quien nos está tocando la puerta. Como dice en el Apocalipsis, sea ahí que estoy a la puerta y llamo. Y si tú me abres, entraré y cenaré contigo en tu casa. Que nosotros podamos abrir las puertas de nuestra casa que es nuestro corazón para que el Señor pueda entrar y pueda cenar con nosotros. Así como el tiempo y el año litúrgico lo hemos conversado hoy, la próxima semana nosotros seguiremos compartiendo muchos más temas. Si usted quiere y está interesado en algún tema catequético o le gustaría aprender más o conocer de alguno, pues escríbanos a través de 044-7000-1533 que con gusto nosotros prepararemos y también compartiremos con todos ustedes. Vamos a la última pausa musical y ya retornamos con más de Configurando Pastores al estilo de Cristo. 101.7 FM y en la zona norte 95.7 FM. Retornamos a Radio Natividad 101.7 FM ya con el último segmento de Configurando Pastores al estilo de Cristo y hemos llegado a una nueva juventud para una iglesia siempre joven. ¿Qué ha pasado estos días en nuestro seminario, Emanuel? Bueno, cabe destacar que ayer fue la celebración de la misa en honor a San Sebastián, con ella la apertura del Congreso. También se llevó a cabo una lección magistral en la cual participamos nosotros de ella. Bueno, ya el día martes 25 se llevará a cabo el primer capítulo del Congreso por el Centenario de Nuestra Diócesis. Allí quisiera yo hacerles a todos ustedes extensiva esta invitación de que se preinscriban ya en todas las redes sociales está el link para que usted se preinscriba y bueno, también pueda participar de esta reflexión teológico-pastoral sobre el Centenario de la Diócesis de San Cristóbal. Ya lo decía Emanuel ayer en la celebración de San Sebastián. Dábamos inicio a este Congreso con la lección magistral dirigida por nuestro obispo auxiliar Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez a quien saludamos al igual que a nuestro pastor diosesano Monseñor Mario Moronta quienes estuvieron allí acompañándonos dirigiendo también esta misa en honor a San Sebastián. Y bueno, este Congreso va a extenderse a lo largo de seis capítulos en los cuales vamos a ir reflexionando acerca de cómo surgió nuestra diócesis y también cómo vamos creciendo en espíritu y verdad. Para esto, pues bueno, grandes sacerdotes, grandes ponentes de nuestra diócesis van a estar preparando algunas ponencias para poder instruirnos a nosotros en lo que ha sido todo este caminar juntos celebrando este centenario que con el favor de Dios el 12 de octubre celebraremos todos como una iglesia local, la iglesia local de San Cristóbal. Así es, también nuestro seminario estamos en jornada de oración por la unidad de los cristianos con el octavario empezamos desde el lunes el día primero y bueno, ya esos días preparando también nosotros y luego también la iglesia nos invita a tener esos días de oración por la unidad de los cristianos y también porque bueno todos podemos ser una sola iglesia. Así es, entonces meditamos en las horas de la víspera algunas charlitas acerca de un tema en general y bueno, también por nuestras páginas del seminario pueden estar más al tanto de nosotros con las propias reflexiones tanto de la prensa como de la pastoral vocacional y demás cosas del seminario. Se vienen las convivencias del seminario mayor y menor la primera convivencia la tendremos en algunos días de marzo la próxima semana les diremos concretamente cuáles son los días que tendremos la primera convivencia pero ya hemos iniciado nuevamente las visitas pastorales desde la pastoral vocacional de nuestra diócesis a las parroquias este fin de semana estaremos en la parroquia Nuestra Señora de Rosario aquí en San Cristóbal y bueno allá nos compartiremos con los muchachos de la Cate que sí con los jóvenes y también con todos los laicos que hacen vida en esta parroquia yo quisiera aprovechar ese momento para invitarles como siempre a que oren por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que el Señor siga enviando más operarios a su mes ustedes son los que oran al Señor y nuestra vocación era respuesta de Dios a sus oraciones aprovecho el momento también a través de la emisora católica de Táchira para saludar y felicitar a una hermanita de San Antonio de Táchira a Yuri que el día de ayer estuvo cumpliendo 19 años que el Señor la bendiga le regale muchos años más de vida y la haga una santa está en estos momentos en sintonía saludos a ella y a toda su familia así es bueno ya lo decíamos ustedes son los principales promotores vocacionales y bueno a través de estos medios de comunicación podemos llegarles a ustedes y que ustedes puedan ayudarnos con las vocaciones sacerdotales y bueno también religiosas entonces si conoce algún joven o si usted joven está escuchando este programa pues anímese no tenga miedo así es no tenga miedo de abrirles las puertas de par en par del corazón a Cristo como dice San Juan Pablo II y si usted está interesado pues bueno síganos a través de C Sacerdote SCO a través de Seminario de Ocesano Piso STA que ahí va a conocer más acerca de nuestro seminario y de toda la pastoral vocacional que nosotros vamos realizando así es queridos hermanos hemos llegado ya al final de nuestro programa bueno ya el próximo viernes les traeremos nuevo contenido catequético para seguir conversando y enriqueciendo su conocimiento ya lo decía el hermano Brandon si quieren algún tema en específico o abundar en algo que quieran saber o algunas preguntas pues nos pueden escribir al número de la emisora al 0414 700 1533 un saludo también especial a la gente de La Grita en la zona de Santo Domingo saludo a todas las personas que nos sintonizan a través de Radio Natividad de Santo Domingo desde Santa Clara de Santo Domingo fieles oyentes es mi compañero Cristo Daniel de compañeros de curso y bueno también saludo a toda su familia y a todas las personas que nos sintonizan desde allá nosotros nos despedimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén gracias por participar de Configurando Pastores por escuchar la emisora católica del Táchira y que tengan un excelente y bendecido fin de semana chao chao Dios los bendiga el señor es mi pastor nada me falta 101.7 FM presentó Configurando Pastores al estilo de Cristo no te vayas señor quédate conmigo porque anochece ya porque está de los míos